en este país político, cuéntenos. Empezamos revisando los temas que hacen noticias. Amigos, el presidente de la República, Daniel Novoa, anunció que el gobierno nacional asumirá los costos de las planillas de energía eléctrica para quienes consuman hasta 180 kilovatios. ¿Cuánto más o menos 180 kilovatios, Sarita, nuestra productora? Una casa normal, ¿cuánto tú consumes? ¿Tú consumes 150? Ah, bien. Vea usted, esto es para la Sarita y para todos los que consumen entre 150, 160, 170, esta excepción de no pago es para los meses de diciembre, enero y febrero. ¡Qué maravilla esto, ¿no? Claro. Bueno, vamos a ver cómo funcionará el subsidio y si es que va a ser aplicable. En medio de la crisis energética que enfrenta Ecuador, el presidente de la República, Daniel Novoa, anunció que el gobierno nacional asumirá los costos de las planillas eléctricas de los meses de diciembre de 2024 y enero y febrero del 2025. Después de haber ordenado las finanzas públicas, podemos encargarnos de la planilla de luz de los hogares de diciembre, enero y febrero, hasta 180 kilowatts de consumo. Las planillas de hasta 180 kilowatts de esos meses serán para las familias ecuatorianas completamente gratuitas. Asumiremos este costo. Con esta medida, indicó el primer mandatario, se espera beneficiar a 3.5 millones de ecuatorianos, cuya factura sea inferior a los 20 dólares con 21 centavos. En el marco de las acciones para frenar la crisis energética, el gobierno de Daniel Novoa estableció un conjunto de lineamientos para que los funcionarios públicos ahorren electricidad. Entre ellos se establece, por ejemplo, la transición a luminarias LED, la reducción del consumo de energía y aire acondicionado, informó Álvaro Terán.